Hola amigos de YouTube, espero que estén muy bien. En este video conoceremos al Chau del Ocho metalero. Es argentino y recientemente se viralizó en las redes sociales. Vamos a verlo, corre video. Phil Claudio González es el nombre del argentino que hasta hace solo unas semanas era un músico aficionado al metal y productor musical conocido solo en el rubro local de su país. Lo que pasó, luego de la publicación de una fotografía de él en redes, hizo que su fama creciera de forma sorprendente en toda América Latina. La razón, su impresionante parecido al fallecido actor Roberto Gómez Bolaños. Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, no necesita presentación, pero de igual forma te comento lo siguiente. Fue un actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor musical, director y productor de televisión mexicano, creador e intérprete del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, entre otros personajes. En 2014 falleció a los 85 años en Cancún, México. Regresando al tema principal de este video, vemos que las similitudes son tales que los internautas rápidamente repararon en ellas y comenzaron a realizar memes con la imagen. En ella, González aparece junto a sus amigos, sosteniendo en sus manos lo que parece ser un vaso de cerveza. Y es que de no ser por su larga cabellera, cualquiera pensaría que se trata del hermano perdido del Chavo del Ocho. El músico argentino, lejos de enojarse por las bromas, lo tomó por el lado amable. De hecho, compartió algunas fotografías en su cuenta de Facebook, donde escribe, Las publicaciones en su cuenta llegan rápidamente a los miles de me gusta y recibe cientos de comentarios en los que los usuarios dejan ver el increíble parecido. Ahora que ya conoces al Chavo del Ocho argentino, te invito a escribir en la caja de comentarios que piensas del impresionante parecido entre estos dos personajes y te invito a suscribirte a este canal. Muchas gracias por estar aquí. Mil bendiciones y estoy seguro que nos veremos pronto en un próximo video. Bye.